Vosotros habéis puesto en marcha una plataforma de afectados. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ha pasado algo que puede ser relativamente habitual en algunas empresas y es que alguien meta la pata a la hora de introducir los precios de ciertos productos y venda un portátil por 40 euros, como ha sido el caso, en lugar de por 800, 1.000, 1.200. Eso puede ser un error que en ocasiones jurídicamente podría incluso llegar a ser admisible si de inmediato se corrige, si la primera comunicación que recibe el usuario y que realiza el pedido es que se ha producido ese error y le plantean algún tipo de prestación, de contraprestación en función del error que se ha producido. Pero es que aquí ha sido una metedura de pata en grado sumo. Si de verdad él ha cometido un error, en todo caso sería una cadena de errores, porque lo primero que hace es ofertar esos portátiles extraordinariamente baratos. La gente evidentemente se aprovecha de la oferta, piensan en muchos casos que era sencillamente una técnica de marketing para dar a conocer la página web de Dell en España, que no es especialmente conocida. Reciben un correo diciendo que de momento se tienen que esperar a que se valide el pedido porque el protocolo de Dell establece que hay que esperar generalmente varias horas a recibir un segundo mensaje de confirmación. Y bueno, claro, muchos pensarían, si al final ha sido un error me van a decir que no. Pero es que al cabo de 5 horas, de 10 horas, de 20 horas, según los casos, llegó un nuevo mensaje diciendo, todo ok, el pedido te llega en 5 días, este es el precio. Madre mía, una pregunta, con la ley en la mano, Rubén, ¿la empresa, es decir, Dell, debería entregar los ordenadores? Absolutamente, porque precisamente nos vende el producto en su web, nos aparece en pantalla el mensaje ya ha finalizado el proceso de compra, recibimos un correo diciendo, has hecho este pedido, espérate un poquito a que te confirmemos, y luego llega ese correo electrónico de confirmación, con las condiciones del contrato, con el plazo de entrega, con las características del producto, evidentemente manteniendo el precio a 35 o 39 euros, según el caso, con lo que, bueno, no hay ninguna excusa para Dell, para no asumir la oferta y el compromiso, pero no lo está haciendo. Por eso, en Facua estamos intentando unir a los afectados, hemos creado hace unas horas una plataforma que ya tiene cerca de 400 personas, a través de nuestra página web se pueden sumar, para recibir información, asesoramiento, y hoy ya hemos presentado la primera denuncia, anunciamos que íbamos a emprender acciones legales, la primera ha sido una denuncia que hemos interpuesto hoy, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, que es donde Dell tiene sede social en España, pidiendo que abra una investigación, que determine si esto da lugar a incoar un expediente sancionador, evidentemente la autoridad de consumo puede presionar a la marca para que cumpla el compromiso, para que cumpla los contratos, y también pueda acabar aplicándole una multa millonaria por el incumplimiento con miles de personas, porque hay miles de compradores afectados en toda España. Lo que sí sabemos, Rubén, es que la empresa dice que eso es un error, que yo les devuelvo el dinero, que yo les devuelvo los 35 y los 39 euros, si se niega a dar los productos, si solo se ofrece a devolver el dinero, ¿qué hacemos? Bueno, pues cualquier consumidor va a valorar que no le merece la pena que le devuelvan 35 euros cuando lo que quiere es ese ordenador a tan buen precio, que fue un error, tendrá que demostrar que fue una cadena de errores y en cualquier caso no le serviría, porque cuando ya hay un factor en el que tras el primer supuesto error se comete otro, pasadas, en unos casos, 5 horas, en otras 8, en otras 15, hombre, ¿cuántas veces ha cometido el error la persona que ha ido validando pedido a pedido? Bueno, que valoren en la empresa cómo funcionan sus protocolos de venta, pero tienen que cumplir la ley, tienen que cumplir los contratos, y cualquier consumidor que haya comprado el producto le invitamos a que se sume a la plataforma de Facua y también puede poner en marcha acciones de denuncia ante la Administración de Consumo de su comunidad autónoma para presionar a la marca a cumplir la ley. Estaba echando un vistazo al comunicado de la empresa, de Dell, que si te parece, Rubén, lo voy a leer, leo textualmente, Dell lamenta profundamente los errores en su página web, que es dell.com, y aunque el problema se corrigió rápidamente, ahora estamos trabajando con los clientes afectados, miles, decía Rubén, ¿eh? Por cierto, uno de los compromisos de Dell es garantizar que nuestros clientes y partners reciban la experiencia excepcional, en este caso, dice que merecen y les agradecemos su interés en los productos y soluciones de Dell. Vamos, esto ya sabemos a qué nos suena, ¿no? A nada. Bueno, sí, pero decir experiencias excepcionales es lo mismo que decir vamos a cumplir con nuestra obligación, que es lo que debería hacer la empresa. Hombre, pero es que un ordenador a 35 es una experiencia religiosa, ¿eh? O sea, es una fantasía, eso yo no sé si... Rubén... Es una realidad en cualquier caso, es una oferta que se acaba diciendo por parte de la empresa en correos electrónicos, que manejamos ya muchos, correos electrónicos donde decían que sí, que por 35 euros tienes el ordenador, que te lo llevamos a casa en X días, esta es la fecha máxima de entrega. Claro, confirmado. Aquí tienes además el contrato. El contrato de Dell además dice expresamente que no vale nada la compra hasta que no se reciba un correo de confirmación. Y ahí lo tiene Dell, miles de correos de confirmación enviados, miles de correos de confirmación que los usuarios van, vamos a usar para reclamar, para denunciar si hace falta. Estamos explorando lógicamente desde el equipo jurídico de Facua todas las vías posibles porque no vamos a dejar este tema aquí hoy, en los próximos días anunciaremos nuevas actuaciones y seguro que esa plataforma de afectados va creciendo día a día porque hay, como te digo, muchísima gente en España. Es que se dio la circunstancia de que una plataforma que vende o que lanza ofertas interesantes que va diciendo esta marca lanza este producto, esta plataforma vende este otro producto a tal precio, pues una de esas plataformas lanzó el mensaje y miles de personas recibieron el anuncio de que Dell estaba vendiendo esos portátiles por menos de 40 euros, con lo cual se multiplicaron las ventas de golpe. ¿Tú lo compraste, Rubén? No, yo no lo compré. Rubén, un placer y ojalá, bueno, pues que la gente que le haya pasado eso que no baje los brazos, que no le devuelvan el dinero porque puede reclamar con la ley en la mano, insistimos, Rubén, se puede reclamar porque ese ordenador a 35 euros tiene la confirmación con ese mail de confirmación de compra, así que a por él. Un beso grande. Gracias.